Estrellita del mar, dime, ¿qué consejo te puedo dar? Dime, ¿cómo hago pa' saltar en tus olas? Estrellita del mar, dime, ¿qué consejo te puedo dar? Dime, ¿cómo hago pa' saltar en tus olas? Estrellita del mar, dime, ¿qué consejo te puedo dar? Dime, ¿cómo hago pa' saltar en tus olas? Dime, ¿cómo hago pa' saltar en tus olas? Dime, ¿cómo hago pa' saltar en tus olas? Dime, ¿qué consejo te puedo dar? Amigo para el corazón no hay pegamento, a veces solo queda darle tiempo al tiempo Y esperar que el espacio y el silencio no...